Miki Bainilla abre un instituto en Montevideo para que los niños aprendan de qué se trata el neoliberalismo que se quiere imponer en el país. Hola niño, ¿quieres un helado? Sí, quiero un helado. Bien, pero no te lo mereces, porque eres de un país latinoamericano emergente. Cuando seas de un país central, podrás comer un helado. Quiero un helado. Escucha niños sindicalistas de izquierda, yo soy un neoliberal incapaz de ejercer la violencia, pero no abuses. Tiene un helado, es un derecho. Bien, soy incapaz de ejercer la violencia, pero puedo tercerizarla. Fuerza del orden, mira hacia allá niño. Ay, 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 que lémino. Así se aprende a ser pobre. En este caso, el niño es un muñeco. Pero mañana vamos a practicar con un niño de verdad. O con un sindicalista. Son muy parecidos. Ah, mi cabeza, ¿dónde está?